¿Qué hubo? ¿Cómo andan hijos de su chingada madre? Tienes que sumar el que diga ahorita que me compran el sol y que la verga y que fue y que vino. No pueden ver a un hombre guapo porque de volar empiezan a cagar el palo, ¿verdad? Hijo de su chingada madre. Y ustedes saben que lo que me ponga me queda perrón, hijo de su chingada madre. Y luego ahorita va a estar chingando a su madre que los lentes de la Leone que fue y que vino y que... Hijo de su chingada madre. No se puede con ustedes, pero pues... Los perdona la verga, los quiero, hijo de su chingada madre. Vienen a sumar y coman verga, hijo de su chingada.